Bueno, sacando la careta está con el señor Matías Quinta, bienvenido. Me estoy volviendo loco porque lo que estamos grabando acá, suena Bisbal atrás, me vuelvo loco con Bisbal, ¿eh? ¿Cómo? Ahí, tíralo, espectacular, bien, notable, notable. Mucho cover de Bisbal. Mucho cover de Bisbal, hay mucho cover de todo, hoy se ve de todo. Sí, contame un poquito tu rol, básicamente. Bueno, yo soy el conductor del evento, yo debería tener que controlar a estos chicos, a ver, las emociones, todo lo que conlleva subirse al escenario y poder mostrar lo que hacen. Es nada, es un rol diferente para mí, toda la vida cantando y ahora me toca hacer la conducción. Bueno, nada, para mí es lindo. ¿Te divierte? Sí, me divierte un montón, me divierte un montón porque aparte, vivirlo de arriba, uno ya sabe lo que es subirse al escenario y cantar. Y cuando ves a los chicos y se ponen así como un poco nerviosos, un poco tensos, poder empujarlos, darle una mano está bueno. Y que tenés una experiencia amplia en el campo del escenario, de la música, y contame un poquito de eso, ¿cómo es transmitirle esa seguridad a los chicos? Cuando vos decís experiencia amplia, ¿querés decir que estoy viejo? No, quiero decir que tenés una profesión intachable. Ah, pero bueno, años de trayectoria, ya son como 20 años. Yo cuando me pongo a pensar, cuando viene la noche de la nostalgia, dicen, che, me llamás azul y me pasó el otro día, fui a un casamiento, te das cuenta que tengo 37, señora, si estás viendo, 37, parezco más grande. Pero es una locura, sí, son 20 años subiendo al escenario, son 20 años con muchas experiencias buenas, malas, pero está bueno poder transmitírselo a los chicos, brindarles tranquilidad, seguridad arriba del escenario. Bien, me encanta. Y ya que mencionaste azul, ¿qué recuerdo tenés de azul? Los primeros recuerdos que vienen siempre son las anécdotas esas que no te olvidas más, desde que se te defonde un escenario en un cumpleaños de 15, a ver, hasta quedarte en la mitad del camino en una ruta, pero los mejores recuerdos son haber recorrido el país, llegar al lugar ese, a ver, donde no tenías idea, nunca habías visitado, y que la gente te recibiera y supiera tu nombre, una locura. Totalmente, fueron un furor, o sea, azul representó un furor en Uruguay de la música. Es verdad, fue furor, fue espectacular, y si Dios quiere, bueno, yo ahora estoy grabando solo, estoy tirándonos de mitad solo, después les paso el chivo, pero me buscan en las redes, en MatiQ, también en YouTube, y lo que vamos a hacer es grabar, regrabar algunos de los temas de azul, para lanzarlos con un poquito más de picante. Bien, y estás escribiendo tú las canciones, o sea, estás componiendo, entonces, es un trabajo individual ahora, ¿y cómo es eso ahora? Y la carrera de solista es difícil, porque aparte uno es un laburante, esto lo tiene que saber la gente, la gente se piensa que uno se sube al escenario, va a la tele y listo, no, uno es un laburante, tiene que hacer las 8 horas como todo el mundo, pero disfrutar mucho de escribir, hacer música, y principalmente dejar de lado todo lo que fue, esa etapa de producción y demás, no, tratar de hacerlo más por placer, que bueno, que ser un producto más, y eso se disfruta bastante. Bien, bueno, muchas gracias entonces a apoyar a los chicos, hoy estamos en la tercera gala, sí, en la tercera es. Tercera gala desde el corazón de la ciudad de Montevideo, hoy sacate la careta. ¿A quién le sacarías la careta? Del mundo artístico, de político, de deporte, lo que sea. Ah, bueno, así es de política, me encanta la política, ninguno sirve para nada, que se saquen todos la careta. Todos la careta, ¿podrán? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno. Seguimos acá con Sacate la Careta, haciendo notas a todos los que encontramos por acá en la vuelta, que ya andan todos preparados para empezar la tercera gala. Gracias.